Bienvenidos a Home Investment El día de hoy les traigo una propiedad muy atractiva para todos ustedes inversionistas que están pensando en colocar su dinero en este año nuevo, ya sea como inversión o para que tus hijos vengan aquí a Mérida a estudiar y puedan tener su hogar. Además, déjame compartirte que es súper atractivo no solamente por la ubicación, sino también por los atributos con los que cuentan. Y déjame platicarte que precisamente tengo detrás de mí los departamentos Purana, un desarrollo de Palma Martín. Pero antes de pasar a contarte más acerca del desarrollo, te quiero platicar de dónde nos encontramos. Nos ubicamos en Temozón Norte, una de las colonias de mayor crecimiento y desarrollo al día de hoy en Mérida y Yucatán. ¿Y por qué es esto? Pues nos encontramos muy cercanos a Chaplecal, que como bien sabrán, es donde se ubica la Universidad de Náhuatl Mayab. Al mismo tiempo, nos ubicamos a tan solo 5 minutos de Campo Norte, que es donde se ubica Plaza La Isla, y también de universidades como La Marista. Ahora, déjame contarte un poco acerca del desarrollo y qué lo hace tan atractivo para ti inversionista. Este desarrollo cuenta con 10 townhouses y 18 departamentos. De estas 28 unidades en total, únicamente nos quedan disponibles departamentos de 2 y de 1 recámara. Estos modelos se encuentran disponibles desde 1.6 millones de pesos y son en 3 niveles diferentes. Déjame compartirte también que el desarrollo cuenta con amenities, como son la caseta para que puedas tener el acceso privado, una infinity pool, va a tener una terraza, un área de asoladeros, un asador y también una cocineta en la misma terraza. Como dato adicional, esto te va a interesar mucho, ya que los departamentos se entregan equipados con carpintería en cocina, recámaras, baños, espejos en baños y también cancelería de cristal templado. Entonces, eso estoy seguro que te será súper atractivo. Acompáñenme ahora, por favor, a conocer los avances. ¡Vamos! Estoy seguro que vas a pasar momentos inolvidables en este rooftop con tus familiares y amigos más cercanos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale clic a la campanita, dale like a este video y si te gustó, compártelo. Soy Diego Gómez de Home Investment y si quieres también recibir más información acerca de este u otro desarrollo, ¡mándame un mensaje! Nos vemos en la siguiente cápsula.